Nosotros vamos a presentar la categoría de Mejor Obra para Público Joven. A nosotros nos picó el bicho del teatro desde muy pequeños. A mí me picó cuando vi la primer puesta de Ludwig Margulés. Y yo, viendo las obras del gran Héctor Mendoza. Definitivamente tenemos unos gustos exquisitos. Muy exquisitos. ¿Y los nominados son? Mejor Obra para Público Joven. El Niño que se comió la servilleta de su sándwich. Producido por Ricardo Rodríguez. El Ogrito. Producido por En Llamas Producciones, La Rama de Teatro y PH5. El Último Teatro del Mundo. Producido por Oscar Carnicero. Emilia y su Globo Rojo. Producido por Once Once Producciones. Salimos del Mar y Soñamos el Mundo. Producido por Eloy Hernández y Adriana Larcón. ¿Y el premio Metropolitano es para...? Venga, tú puedes. ¡Emilia y su Globo Rojo! Emilia y su Globo Rojo tiene cinco nominaciones a los Premios Metropolitanos de Teatro. ¡Emilia y su Globo Rojo! ¡Emilia y su Globo Rojo! ¡Emilia y su Globo Rojo! Muchas gracias, buenas noches. Primero queremos agradecer a la Academia Metropolitana de Teatro por el premio y por este esfuerzo. Y muchas gracias también al jurado. El teatro infantil es algo importantísimo. Todos sabemos que la cultura es un derecho, pero el arte al final es un gusto adquirido. Y entonces quiero enfatizar la importancia de generar ese gusto en los más pequeños para que nuestros teatros estén llenos hoy y mañana. Gracias Mariana por lo que han hecho por esta noche, gracias Sergio y gracias a todos por esta gran reunión y me encanta vernos a todos juntos, unidos. Gracias a mi equipo y a todo el equipo creativo de Mili's Globo Rojo. Gracias. Gracias.